¡Ey bueno gente! ¿Dónde estáis? Soy Mececlero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, día 85 sin afeitarme, madre mía, ¿puedo quitar esta mierda ya de mi cara? Por Dios A ver, todo tiene una explicación gente, dentro de 3 días, vale, el día 30 me voy de viaje a Almería a un evento de videojuegos Me voy con Brianator y voy a conoceros a muchos de vosotros que estáis por allá por Almería y todo eso Así que voy a ir por allá y la verdad es que estoy esperando a que llegue el día 29, un día antes para afeitarme Y no tenéis que afeitarme dos veces, o sea, no tenéis que afeitarme ahora y dentro de 3 días, ¿no? Entonces, joder, que asco de barba, tío, que horrible En fin, dejando las tonterías de lado, hoy gente hemos ganado después de un año y medio a un hacker en Fall Guys Y diréis, quiero, ¿vuelven los hackers a Fall Guys? Pues, a ver, tiene pinta de que sí, ¿no? La verdad, nos hemos encontrado a un hacker Ya veréis que, bueno, tienen básicamente lo mismo que tenían los hackers de hace un año y medio Que podían volar, podían pasarse las pruebas en 2 segundos, antigravedad, supervelocidad Y, bueno, pues ya sabéis, no cosas de hackers Y nada, gente, os dejo por aquí el vídeo, dejar un like que os agradece mucho Mañana tendréis un vídeo recopilando el mejor torneo de la historia de Fall Guys competitivo, ¿vale? El primer torneo competitivo que se hace en Fall Guys, que fue el día de ayer Y, pues, mañana os subiré un vídeo recopilando las 10 partidas que jugué en el torneo Así que nada, gente, espero que os guste mucho, dejar un like Y si queréis más vídeos contra hackers, decídmelo por los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Tío, qué suerte tengo siempre aquí en esta prueba Apenas ha pasado una semana de temporada y ya quieres que saquen otra A ver, sinceramente, yo lo voy a decir sinceramente, ¿vale? Esta temporada de Fall Guys ha sido de las peores que han sacado nunca En plan, yo soy sincero O sea, en cuanto a mapas, están bien los mapas Pero en cuanto a contenido de temporada, ha sido de las peores O sea, lo que no puede ser es que saques una temporada nueva Y digas, bueno, pues, os sacamos todas las finales Y solamente vais a poder jugar 20 pruebas de Fall Guys Y solamente una final Venga, a disfrutar Tío, no puede ser eso, bro En plan, es horrible, tío Saquen una temporada nueva y te la nerfean, rollo, quitando toda la final y todos los mapas Y absolutamente todo, no sé, un poco raro Esto por aquí, por aquí Ay, el bodyblock Qué asco A remontar Vale Mal respawn Este santo llego Esto por aquí Hay un clasificado, bro Hay un hacker No te puedo creer Se viene video Ganando a un hacker en Fall Guys otra vez Después de mucho tiempo, chat Hay un hacker en la partida No te puedo creer Sí, sí, sí Hay un hacker Se viene, queroro Ganando a hacker otra vez Después de muchos años Bro, locura Hostia Se viene, gente Hostia, ¿quién será el hacker, tío? Tenemos que ver el... Es que tengo quitado lo de las clasificaciones, tío Entonces no puedo mirar quién clasifica primero ¿Cómo sabéis que es hacker, coño? Porque estaba clasificado desde el segundo uno de la prueba En plan... A ver... Claro, aquí cómo clasifica el hacker Tiene que apretar botones Hostia, lo veremos volando por ahí a full Si estaría guapo, ¿eh? Ojo se viene A ver, a ver Si sale alguien volando ¡Mira, mira! Ah, no Es simplemente gravedad Bueno, no lo veo de momento Claro, es que esta prueba realmente El hacker tiene que jugarla normal Para clasificar Porque tiene que apretar botones En la ronda de antes Me gustaría ver En qué momento ha clasificado el tío O sea, me gustaría haber repetido La ronda de antes, la verdad Este es mío Me falta uno Y listo Para mí Voy a ver la prueba de antes A ver cuánto tardo en clasificar ¡Oh, lo llavís! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira aquí! ¡Mirad aquí, chat! Mirad el principio del mapa Mirad por la parte de la izquierda, ¿vale? Por aquí Por la parte de la izquierda de la pantalla Mirad ¿Veis ese volando? Tiene como una capa Es azul con una capa Creo que es Este de aquí El que sale debajo de la cámara Este Es el celeste con la capa Mira ¿Lo veis? Vuela por la capa entonces Misterio resuelto El de arriba El Curly Beer 7-8-0 Este es el hacker A ver si era una prueba De carrera En plan un esquivecae O algo así Que vaya volando Dime que puede ir volando Hasta la meta, por favor O sea, dime que va a salir volando Hacia atrás, por favor Quiero ver eso La cosa es que el tío No parecía que volase Porque estaba como Haciendo saltos Súper grandes Pero tocando el suelo Entonces No sé si tendrá hacks de volar O tendrá súper velocidad O sin gravedad No tengo ni idea, la verdad A ver Imaginas Que va hacia atrás Me vuelvo loco Mira, mira, mira Y se fue No ha clasificado todavía No sé dónde está Ya está Ya ha clasificado Pero ¿Qué cojones? Pero, pero, pero Ya ha clasificado ¿Qué cojones, tío? Han agarrado al de detrás Mía Menos mal Madre mía Qué miedo Me podría haber agarrado A mí fácilmente Ese tío Tirarme Estamos 4 5, 5, 6 y 7 7 en la final Venga, va Se viene Final contra un hacker Dos años más tarde Quiero oro Se vuelve a encontrar un hacker en Fall Guys ¿Podrá ganarle? Lo veremos A continuación A ver ¿Qué toca? No, hexagonia no, tío Ay, Dios ¿Cómo coño le gano en hexagonia, tío? Si va a salir volando Es imposible Es la peor final que podía tocar, tío A ver si tenemos suerte Y yo que sé Se muere o algo A ver qué hace Vamos a fijarnos en él A ver, ¿qué vas a hacer, bro? Cuéntanos Tiene como poca gravedad No el tío ¿Te imaginas que se muere? O sea, si se muere Tengo título del vídeo Gano a hacker O sea, 100% ¿Te imaginas que No está jugando la final? De momento no ha muerto No, no ha muerto A ver dónde está Voy a activar los nombres A ver si lo veo Creo que está limpiando Las capas de abajo Qué asco, bro Si se cayesen todos estos Cuidado, ¿eh? Ay, qué pena, no Claro No me acordaba De un factor muy importante Y es que estoy Con mil de pinza Esto por aquí Y al principio Tengo todo esto para mí La capa azul de abajo Creo que Ya casi no existe Si puedo quedarme Yo sol Mierda Joder, la lío Bueno, puedo saltar Todavía por ahí Si puedo quedarme yo solo Contra él Vale, ha muerto Eh, voy Ha muerto uno Pero supongo Que no será el hacker Está volando Lo he visto volar, tío Ahora mismo Míralo, el tío Por ahí, volando Qué asco, bro ¿Cómo coño he llegado aquí? No entiendo nada Bueno, pues quedo yo Contra el hacker ¿A qué no? Me das un vídeo, porfa No me da el vídeo, ¿no? F Oye, eso Es lo que hay F ¿Quién iba a ganar? Pues, lógicamente Un tío volando Denunciar Volar Antigravedad La racha La racha Sí Obviamente Si pierdo Una partida Contra un hacker No voy a quitar la racha Eh, perfecto Primera ronda Clasificados 15 personas Ah, ahí Está el mismo hacker Otra vez Bueno La revancha Contra el hacker Gente Vamos allá Volvemos otra vez Quiero oro Versus hacker Parte 2 Mi vídeo 2.0 A ver Que toca De final Esta vez Vale Bien Buena Ok Esto por aquí El hacker No ha pasado todavía Tío Brother ¿Dónde está el hacker? Voy a quedar Primero Antes Yo que Acaba de pasar Ahora Joder Bastante malo La verdad Para pasárselo Por arriba El mapa Oye Que poco te impulsan Los trampolines Estos ahora Te impulsan Súper poquito Vale Ojalá Muera todo el mundo Y sea un 1 contra 1 Contra el hacker En la final O sea Me fliparía O sea Estaría tan guapo Tío Agárralo antes De que salte Vale Voy a ir a por él ¿Dónde está? Está ahí delante Voy a por él Ve por él Mira Lo llego a tirar Y me vuelvo loco Bueno Pues nada Hasta luego bro Que vaya bien Nos vemos en la final Esto por aquí Vale Dame Chorro Para arriba Quedamos muy pocos Creo Creo que quedamos unos 6 o 7 Puede ser Hostia Se puede venir Voy a intentar matar gente Voy a intentar aquí A ver si puedo Bueno es que esto Vale Un muro muerto por ahí Ok Bueno Somos poquitos Ya clasificó Sí Sí Antes ha tocado la misma Por ahí va Y ha pasado lo mismo Ha muerto otro ahí Eh bro Somos poquísimos Pero somos 3 solo Lo malo es que No puedo agarrar Tío Con el ping Que llevo Bueno puedo agarrar En los bordes Sobre todo Nadie salta Tío Que asco Eh Creo que el otro Ha muerto Creo No Vale Pero el último A lo mejor no llega No le da tiempo El último yo creo Que no llega Vale Vale falta uno Nada Querer contra hacker No te puedo creer Me vuelvo loco Si puedo matar a este Me vuelvo loco Me vuelvo completamente loco Hay que matar a este tío No lo he matado creo Que rabia No tío Me cago en todo Que asco Es que Tío Me acaba de joder La vida Tardando tanto En llegar al De esto tío Porque solamente Podio agarrarle una vez Solo y ya está Me acaba de joder La vida ese tío Bueno a ver la final Contra hacker Festival Bueno festival Que es Si Festival es fácil Bueno a no ser que me mate El imbécil este Es que festival Da igual que esté el hacker O no Realmente A no ser que venga A agarrarnos A no ser que venga A matarnos A ver Que hará el hacker Vamos a apreciarlo Brother ¿Qué vas a hacer? A ver Cuéntame Tiene como Tiene antigravedad Saltando Yo creo que nos va a agarrar Yo creo Salta más Sí Sí No No Y se ha salido Pues ha ido volando Qué perro Lo habíamos matado Tío Qué asco Tío Véalo Y vuelve a venir aquí No te puedo creer Pero bro Que se va volando Tío No puedes No caes Tío Joder Es muy malo Otra vez aquí Qué asco Pero bro Se ha muerto Se ha caído tres veces Ya Y se ha volado tres veces Se está suicidando Bro Con el Bueno Ahora viene a por mí Viene a por mí Chas Ayuda Es que no va a caer nunca Tío Se pone a volar Tío Qué asco Imagina Que me lo cargo Me estoy dando cuenta Que vuela Hasta con el cuerpo Tumbado en el suelo Rollo Que le golpea el palo Y se pone a volar igual ¿Sabes? Me está saludando el tío ¿Pero creéis que es Streaming naiper? Es hacker Streaming naiper Que puede ser Fuera coña Otra vez ha ido volando El tío ¿Cómo? ¿Ha muerto? ¿Qué? ¿No ha muerto? No entiendo nada De qué está pasando ¿Qué? Me pensaba que había muerto Tío Tío Yo creo que En una de estas se muere En plan Yo creo que Cien por cien Va a caer Ay Dios Qué asco Hostia Que me muero yo solo No te puedo creer Pues nada Ganando a un hacker Otra vez en Fall Guys Gracias a ver Esto es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chau.